Hay una mujer que vive solamente pa' quererte Solamente pa' quererte Hay una mujer que vive solamente pa' quererte Porque el día que naciste tú le cambiaste su suerte Esa mujer es tu madre, la que te llevó en su seno Y luego te dio la vida, la que amamantó su sueño De quererte mientras vives Si la tienes, dale un beso y cuidarás a todos los días Te hace falta comprarle Como tu madre te quiere Nunca va a quererte nadie